Soy realmente emocionada de estar de ver a tantos alcaldes aquí presentes. El MIDIS es un ministerio que si bien es cierto es reconocido por su trabajo en los programas sociales. Este año hemos querido hacer un énfasis en la importancia del trabajo articulado, no solamente a nivel de los gobiernos regionales, sino también el trabajo en equipo que tenemos que hacer con los alcaldes, con los gobiernos locales. Este es un trabajo que ha ido cambiando a lo largo de estos últimos meses porque hemos puesto indicadores mucho más exigentes, indicadores que nos permiten no solamente articular los esfuerzos entre los diferentes sectores, entre los diferentes ministerios, sino también de manera intergubernamental. Hoy en día existe un fondo de estímulo al desempeño que se le da como reconocimiento a los gobernadores que cumplen con sus metas. Metas que el Ministerio de Inclusión Social traza en conjunto con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio de Cultura y otros ministerios con los que trabajamos en equipo. Pero también hay un reconocimiento muy importante, si bien es cierto, no es monetario, es el reconocimiento que le hacemos a todos ustedes y con la presencia del Presidente de la República para reconocer el gran esfuerzo que ustedes han hecho en estos meses, sobre todo en la tarea que nos hemos emprendido, que es tener presencia en el desarrollo infantil temprano, en el tema de la anemia, la lucha contra la anemia y la lucha contra la desnutrición crónica infantil, que nos la hemos tomado en serio, que la hemos puesto en el centro de la agenda política y en donde yo sé que ustedes están haciendo un gran esfuerzo. Convocamos a 1.148 municipios, de los cuales se animaron 637 municipios para asumir este gran reto. Y hoy tenemos que reconocer a casi 248 municipios que han cumplido con su tarea. ¿En qué ha consistido? Si bien el MIDIS es el responsable y promotor del Premio Nacional Sello Municipal, se ha trabajado de manera coordinada y articulada con la RENIEC para darle DNI a la población, sobre todo en los 30 primeros días desde que nace una criatura. Hemos coordinado con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Riego, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y también con el Ministerio de Vivienda, Construcción y el Saneamiento, con quienes hemos establecido metas específicas para cada municipalidad, tomando en consideración una línea de base, porque lo que no se mide no mejora. Necesitamos rendir cuentas, acostumbrarnos a transmitir cómo vamos avanzando en nuestra gestión y para eso necesitamos una línea de base para decir cómo estamos asumiendo nuestras tareas y cómo hemos avanzado en el tiempo. Y en base a ello, hoy podemos tener una política más articulada y podemos decir, al fin, estamos trabajando en equipo. En ese marco, estamos aquí reunidos para reconocer el trabajo arduo y permanente de los 248 municipios que han ganado el Sello Municipal en esta segunda edición por haber cumplido eficazmente con las metas priorizadas, contribuyendo con ello a la mejora de los servicios públicos orientados a mejorar la calidad de vida de la población en cada uno de sus distritos. Es importante resaltar que hay 89 municipalidades que han obtenido el premio por primera vez, hay otras 159 municipalidades que obtienen el premio por segunda vez y además hay 31 municipios que han logrado el reconocimiento especial Amazonía Viva por cumplir con las metas establecidas dentro de la categoría amazónica. Es decir, han incluido dentro de la labor educativa, dentro de sus procesos de capacitación, por ejemplo, temas de lenguas nativas, rescatar costumbres y tradiciones ancestrales dentro de los distritos y eso es muy importante, rescatar nuestra cultura, nuestras tradiciones y transmitírselas desde los adultos, desde este enfoque que tenemos, por ejemplo, de los adultos mayores, de compartirlo en las escuelas con nuestros niños y ese es un trabajo muy meritorio y que lo reconocemos desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Gracias a ustedes se ha podido lograr que más de 40.000 niños se inicie, inician con su trámite de DNI oportunamente, es decir, antes de los 30 días posterior al nacimiento. De igual manera se ha registrado más de 55.000 niñas y niños menores de un año de edad en el padrón nominal, lo que nos permite hacer un mejor seguimiento de la atención oportuna a los servicios básicos que deben recibir, como por ejemplo salud y educación. Además de estos resultados, hemos logrado actividades informativas para la reducción de la anemia, instalación de agentes bancarios, actividades de revalorización del adulto mayor e incorporación de adolescentes en la toma de decisiones de nuestras comunidades. Finalmente, no me queda más que darle la bienvenida a cada uno de ustedes a esta ceremonia, alcaldes, alcaldesas de los gobiernos locales ganadores. Esta ceremonia es para ustedes, para reconocerles el gran esfuerzo, ese ánimo de trabajo en equipo que debemos tener todos los peruanos, las ganas de trabajar por los ciudadanos, recuperar la confianza de ellos y decir que sí podemos trabajar por un Perú mejor y nuestros niños necesitan de nuestro trabajo, de nuestro compromiso permanente. Los felicito realmente a cada uno de ustedes y espero que el próximo año no sean 250 municipios, sino que sean 500 y seguramente el presidente me dirá que tienen que ser todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias señora ministra Fiorella Molinelli por estas palabras de bienvenida. Y a continuación quisiera invitarlos a todos a conocer un poco más lo que significa este premio Sello Municipal y para ello vamos a presentar un video. Vamos a pedirle a una persona que suba en representación de las autoridades que son premiadas el día de hoy. Esta es la señora Janet Reategui Rivadeneira, a quien invitamos en este momento a que suba al estrado. Un aplauso por favor para la señora Janet Reategui. La señora Janet Reategui Rivadeneira es alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Indiana, provincia de Mainas, departamento de Loreto. Y ella se presenta aquí en representación de las municipalidades que han recibido el sello municipal. Además de este premio, en esta edición la señora ha ganado también el premio categoría amazónica, por lo cual el distrito se hace también acreedor al reconocimiento Amazonía Viva. Y en este caso entrega el reconocimiento la ministra Fiorella Molinelli. Buenas tardes, en esta tarde de mucha algarabía. Quiero saludar al presidente de nuestro gobierno nacional, a la señora ministra, a todos los invitados a esta gran ceremonia, a los alcaldes y alcaldesas, funcionarios. Y en realidad para nosotros es un trabajo articulado con nuestras autoridades. Y de verdad, muchas veces, poco poniendo de nuestra parte voluntades y también sacando economía. En realidad, este reencuentro que hoy une a los alcaldes, señor presidente, señora ministra, nos debe hacer sentir que los 248 alcaldes con esfuerzos queremos pedirle en esta ceremonia que conocedores del Quintil 1 y 2, que son extrema pobreza y pobre, se pueda invertir ese fondo que le dan a los gobiernos regionales, que se impulse a los gobiernos locales. Se lo pido de corazón. Hemos venido trabajando temas de vientre de madre, de corazón, de hombres, que en realidad apuestan por un Perú mejor, por un distrito mejor, por una juventud, por una niñez que muchas veces tiene el mismo derecho que sus hijos. Que Dios bendiga a todos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. No sé si es un discurso o unas cuantas palabras. Amigos, todos, alcaldes, gobernadores, concejales, todos los que están aquí. Le estaba preguntando a la alcaldesa cuánto recibe de FON Común. Y me dijo la suma que es bien pequeñita. Porque los municipios viven de eso o de canon, si es que hay canon. Y en Loreto casi no hay canon en este momento. En las zonas de la sierra va a mejorar el canon el año entrante. Porque los precios de los minerales están subiendo este año. Habrá más utilidades el año que viene. Pero en Loreto el petróleo se cayó, el ducto se rompió, no hay canon. Entonces tenemos que hacer todos un esfuerzo. Y ahí con estos premios que entregamos, le dije, bueno, de repente sería mejor un cheque, ¿no? Y vamos a pensar en a ver cómo hacemos eso. Lo que pasa es que la ministra... La ministra de Economía, pues todo el mundo le pide, ¿no? Y a veces no le alcanza. Y tenemos que ser, pues, cuidadosos. Pero ciertamente vamos a hacer el esfuerzo para que esto vaya mejorando. Y me gustó mucho en el video lo que se habló del agua potable. Porque ahí donde están, Indiana que está al lado del río Amazonas, ¿no? A tres horas en Pequepeque de Iquitos, más o menos, más o menos. El río pasa por ahí, pero el agua potable no está, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en eso. Y en toda la selva y la sierra hay ríos al lado de los pueblos y no hay agua potable. Yo estuve el otro día en Curahuasi, un lugar completamente distinto. Entre Abancay y el Cusco. Y ahí está el río, pero no hay un sistema de agua potable. Y he estado en Bagua, y ahí está el río Utcubamba, y la mayoría de la gente no tiene agua. Y eso es la tragedia de nuestro país. Tenemos que cambiar. Porque Dios dotó al Perú con muchos recursos. El principal recurso, la inteligencia y la iniciativa de su gente. Pero hay muchos recursos naturales también que están ahí y que no estamos aprovechando. El papel del gobierno es empujar, ayudar para que esto ocurra. En cinco años no es tanto tiempo, pero algo se puede hacer. Y estamos empujando mucho el tema del agua. Ya en el primer año y medio de gobierno, le hemos metido más de 3 mil millones de soles al agua potable y al desagüe. Pero tenemos que trabajar todos. Porque agua tiene que ir con tratamiento de los residuos. Y tenemos un montón de sitios donde o no hay desagüe o se va al río o al lago. Tenemos la tragedia del lago Titicaca, por ejemplo. El desagüe de Puno se va de frente al lago. Entonces, un lago que lo creó Dios, está ahí cochino. Y eso no podemos tolerar. Por eso, estamos trabajando con ustedes, haciendo este pequeño esfuerzo de premiación para reconocer el inmenso esfuerzo que hacen con muy pocos recursos. Es un esfuerzo de voluntad, de determinación, más que de recursos, porque recursos faltan. Tenemos que remediar eso. Yo tengo una visión. En 15, 20 años, ojalá eso haya terminado. Y todos tengamos agua potable, un puesto de salud, transporte. Está cambiando, está cambiando. A mí me decía ayer el expresidente del Banco Interamericano, Enrique Iglesias, no el cantante, este es un banquero, me decía cómo ha cambiado Lima. Cada vez que vengo, lo veo mejor. Es cierto, pero todavía nos falta un montón. Y sobre todo, pensando en Indiana, ahí a las orillas del Amazonas, en todos los sitios que están representados aquí, tenemos que trabajar todos juntos. No dedicarnos a la política, dedicarnos al trabajo, porque la razón por la cual estamos aquí es para hacer cosas, para hacer obras, no es para estar discutiendo todo el tiempo y polemizando. Eso no es el camino del progreso. El camino del progreso es la obra, la determinación para llevarla a cabo. Los felicito, muchísimas gracias. Buen retorno a Indiana. Felizmente hay avión. Hay avión hasta Iquitos, de ahí se complica un poco la cosa. Entonces, a todos ustedes. Y la anemia. No solo hay la anemia, hay muchas otras cosas que van con la anemia. En enero, tenemos la segunda etapa de la desparasitación. Es una pildorita que mata a los bichos y cuando los bichos se mueren, la capacidad de absorción del intestino aumenta y se reduce la anemia. Entonces, tenemos que hacer todo, todo junto. Es un poquito complicado, pero con la determinación de ustedes, como la tiene la alcaldesa Janet, vamos a llegar. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, señor presidente de la República. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.